¿Qué es Bucaramanga? Tenemos un territorio complejo, de hecho Bucaramanga ha venido teniendo un crecimiento poblacional muy acelerado y por lo tanto un ordenamiento del territorio inadecuado que ha traído desorganización y sobre todo focalizado fundamentalmente en las zonas norte de Bucaramanga, trayendo precariedad y de hecho también una baja calidad de vida de sus habitantes. La alcaldía de Bucaramanga a través de su alcalde el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey en un proceso de articulación con la Sociedad Colombiana de Arquitectos adelanta un proceso de concurso de ideas para escoger la mejor propuesta de entendimiento integral de las dinámicas del territorio, una convocatoria abierta para arquitectos, urbanistas, nacionales e internacionales que puedan adelantar una propuesta interesante e importante para el polígono de estudio determinado. Se pensó en el territorio del norte en virtud de que es una zona que está servida prácticamente, tenemos allá digamos la posibilidad de dotar de servicios públicos el territorio. En conjunto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos iniciamos esta tarea y nos va a arrojar como producto un concurso de ideas que nos permitirá a futuro tener esa ciudad que soñamos, una ciudad en la que quepamos todos y que el norte de manera decidida sea importante para la ciudad y se convierta en un territorio de crecimiento ordenado. Para eso hemos tenido nosotros que contar con la participación de toda la ciudadanía, se han hecho diferentes talleres en el territorio, se han organizado talleres también acá en algunos salones de la administración municipal, con el ánimo de que los líderes, lideresas, estudiantes, propietarios de predios, los urbanizadores, constructores, todos en conjunto podamos aportar para la armonización de este proyecto que como digo va a quedarle como herencia al futuro crecimiento de la ciudad de Bucaramanga, que nos permitirá tener una ciudad ordenada y con un crecimiento armónico en donde podamos encontrar en esos núcleos urbanos todos los bienes y servicios que la ciudad merece y necesita. Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos hemos conformado un equipo multidisciplinario con el fin de lograr transmitirles la realidad del territorio en el cual se van a desarrollar las futuras propuestas. Ese equipo interdisciplinario se ha esforzado de una manera importante para lograr captar todas las dimensiones que conforman ese territorio y transmitirles una imagen coherente que permita que entre todos busquemos una nueva dirección y una nueva forma de entender la ciudad en ese territorio de expansión de Bucaramanga. Necesitamos que las personas que están interesadas con estos proyectos de vivienda para el norte de la ciudad tengan en cuenta los asentamientos humanos, las transformaciones que se tienen que hacer en la sociedad, en lo que es ambiente, cultura y seguridad con nuestras comunidades. Relativamente la zona norte tiene muchos asentamientos humanos y es por la falta de oportunidades de tener unos hogares dignos. Entonces, nada, la idea es que ustedes puedan contribuir en ese cambio, en esa transformación de todas las familias y poder hacer hogares felices. Desde nuestra perspectiva de jóvenes en Bucaramanga queremos que esta ciudad sea nueva, innovadora y que tenga como prioridad a los peatones, que tenga muchas áreas verdes para poder caminar, para que se vea muy linda la ciudad y que sea un atractivo turístico en esta nueva ciudad que estamos inventando. Principalmente sería lo que viene siendo espacio público, tener en cuenta lo que son infraestructura institucional, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la ciudad, tener en cuenta su seguridad, la economía y lo que viene siendo opinión social. Como a futuro, tener esta capacidad de tener muchos lugares verdes en nuestra ciudad es muy importante para tener una cultura social más agradable y tener lugares en los cuales impulsar nuevos jóvenes, impulsar nuevas sociedades con estos lugares verdes, impulsar las energías limpias y ver cómo estos dos entes, tanto la tecnología y ver cómo el ambiente se une, tener lo mejor en Bucaramanga. Sinceramente es lo que esperamos como jóvenes, ver un futuro Bucaramanga mucho mejor y mucho más lindo.